Atención, Raimel. Graba, Beto, y súbelo. Y mándamelo a mí este chimba, yo en caso de... Vamos a arrancar de una vez con algo que pasó hoy. Era algo que estaba como tranquilo, pero... Quemando por abajito. Hoy como que se alborotó. Mira, tú sabes que luego del concurso de Naranja Remis... De Naranja Remis. Hubo una confrontación entre las participantes Gailen La Molleta... Sí. Y Rosalba Molina, La Buena Loca. Ajá. Ya eso estaba calmado, ¿verdad? Sí, dice. Salió, ¿sabes qué? Salió Limonada Remis. Limonada Coco de Naranja. De Naranja. De Naranja, ¿verdad? Un palo. Casi 10 millones de views en un mes. Qué veré. A Rosalba se le dio la oportunidad en el tema de D.A. Topo. Somos Topo Point. Pero yo vi una cosa. A las arandelas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Gailen... Ay, ¿qué Gailen? Ahí La Buena Loca. Dejo caer su pollita a Gailen. Tenía musicólogo. Sí. Dejo caer su cocotazo. Pero hoy, señores, hoy como que la vaina se puso más picante. Y vemos que La Buena Loca hizo un verso a Rochi del concurso. Sí, volvió a ra. Volvió a ra. Donde tiró su cocotazo. Yo me percaté. Sí. De lo que pasó. Pero la dejaste pasar. La dejaste pasar. No, no, no. No es que la dejé pasar. Dije, no lo voy a publicar. Porque después dice que todo lo está buscando el clima. Yo lo publiqué. Normal. Le di respuesta a lo que Rosalba subió. Sí. Pero dije, no le voy a poner fotos. Ni le voy a decir que tirara por fulano. Porque ya eso como que se calmó y está tranquilo. Sí. Y no quiero que la vuelta se forme. Pero bueno, la vuelta se formó. Rosalba tiró su cocotazo y la molleta respondió. Así que vamos a escucharlo. Yo lo tengo aquí. ¿Lo tienes de una vez? Yo lo tengo. Vamos a escuchar el verso de Rosalba. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Dale. Dice así. Volvió el rap. ¿Dónde están? Que no lo veo. Mujeres que se creen hombres y que porque están rapeando y en el rap. Tú no eres pata, pero te tengo mamando. Yo sé que soy tu para. Yo sé que tú tengas pecho y te tengo la boca abierta tragándote tu esta leche. Soy pana de mis amigos, el dolor de mi enemigo. Tengo un team malocorita para que se meta conmigo. Me gusta tener de cerca a los haters que andan conmigo. Porque así me cuido de ellos teniéndolos como amigos. Soy clara como el agua, por eso no me soportan. Estoy jalta de la gente que critican y no aportan. Con un dolor interno envenenado por su derrota. Yo viviéndome la movichilin' como John Travolta. Rompiendo instrumentales con quien se lo hago sencillo. Si quieres ven y pégateme pa' que coja brillo. Pa' que use letras con sentido y tengas estilo. Te voy a donar un par de hojas de mi cuadernillo. La mamá del tuyimiento me dicen por tuyidora. Yo tengo un macayo encima que Dora la exploradora. Tengo gente que me odian. Tengo gente que me adoran. Tengo la cara de freca y la boca de mamá Dora. Picante. Hay que decir la verdad. Está bueno el verso de Rosalba. Duro. Solo le falta un poquito más de actitud. Por eso es forma de rapear. Pero está picante. Rosalba tiene un talento increíble. El cual esperemos que este 2019 tú sabes ya lo desarrolle. Y si trabaje y nada es apoyarla. Apoyarla. Tú sabes. Apoyarla. Rosalba tiene nuestro apoyo. Porque tú tienes tu talento. Nosotros apoyamos el talento dominicano que de verdad tiene apoyo. Aunque te haya mandado fuego a ti también. La misma vuelta. Espérate. El talento dominicano que sí tiene talento lo apoyamos. No. Yo no le paro porque ella es mía. Yo no le paro porque eso es musical. Tú sabes. Yo sé que con Rosalba no hay problema. Así que. ¿Escucharon la parte de Rosalba? ¿Verdad? Sí. Ahora vamos a escuchar la parte de Garlene. Dale. Dale. Dame. Hace exactamente 10 minutos. ¿Quieres estar actualizado? Sígueme en Instagram. Arroba. Sobre. Estamos en Radio. Somos el medio urbano de la República Dominicana más actualizado. Con más visita. Más actualizado. Y que nadie lo ve. 24 horas. Eso no es decir que tú. Dice que vendrá 18, 20 horas. No, no. Siempre tenemos contenido porque es que yo no duermo. Dios mío. A mí me dicen el Gálgola ahora. Vamos a escuchar. Dale, Gálgola. Déjame oír eso. Vamos a escuchar la molleta. La gente como quiera habla. En mi letra no hay mala palabra y como quiera sueno rabia. Siempre estoy a fuego, nunca en para. Y el que venga con demo con su drama, la molleta se le planta. ¿Qué me importa a mí que te rebose? No diga que tengo aceite, pana, si usted a mí no me conoce. Más picante que el sol de las 12. Y tú y tu coro cuando se arma el peo de una. Sí. ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Aah! ¡Mmm! ¡Mmm! parió no me hable de los tuyos que yo cuento con lo mío pero lo mío es mío y lo tuyo a base de lío es inminente que ya estas dos jóvenes están destinadas a hacer contrapartes musicales es evidente es evidente porque también espérate espérate vamos vamos a poner a la zarandera y el topo si vamos a escuchar la parte de creo que ella es la última que sale no la segunda la segunda ok si es claro que hay una guerra hay una tiradera después del concurso de naranja en el cual las dos fueron las ganadoras pero por lo que hizo rosalba fue descalificada la molleta supe aprovechar esto vamos a escuchar esto dale eso sobrito vamos a escuchar esto vamos a escuchar esto oígalo ahí oígalo ahí espero que el topo no me dé copyright bueno está difícil mamá del tuyimiento oígalo ahí Bueno, picante, no me hable de naranja Que eso es trillamiento Así que ya lo saben Vamos a ver qué pasa este 2019 Entre estas dos jóvenes súper talentosas Invitar al público que la sigan apoyando A ambas que de verdad tienen demasiado talento Y representan al dominicano Este año 2019 van a haber muchas mujeres Demasiadas, muchas mujeres Han demostrado su potencial En el concurso de Rochi He visto nuevas caras No me metes en ese tema Daña comentario También hay algo que yo quiero Sacar colación Entre Rosalba y La Molleta Si saben trabajar y saben hacerlo comercial Mercadear Exactamente, hay que tratar de mercadear la vuelta ¡Arrugarli, tírame! ¡Arrugarli, tírame! ¡Arrugarli, tírame! ¡Arrugarli, tírame!